Esta corrida actualmente versus las anteriores como campeón mundial, ¿qué significado tienes? ¿Cómo asienta tu carrera en la actualidad? Te voy a ser bien sincero, esto para mí es una de las corridas de campeonato más únicas que he tenido, porque realmente entiendo que es de las pocas oportunidades que he tenido de trabajar con talentos diferentes. Te explico, cuando fui campeón en la IWA, pues yo siento que no se le dio mucha importancia, básicamente, a tú como campeón, fue como que, pues por fin tú vas campeón, pero ¿qué se hizo con él? Pues no sé, básicamente se perdió esa oportunidad. Cuando fui campeón de WWL, probablemente la misma mala suerte, la nube negra. Sí, el mismo día, que él mismo dice, voy a dejar la compañía, Sabio la va a correr, tú vas campeón. ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué? Después, cuando fui campeón de la escuelita, pues obviamente al ser una compañía un poquito más pequeña, desarrollo, pues no fue una corrida como que, pues obviamente la gente no pudo disfrutarse, pero esta corrida yo siento que es diferente en el sentido de que, primero que tengo la exposición, porque ahora mismo se dobló a una compañía que es establecida, tiene, va para los 15 años de ser establecida. Este, es una compañía que tiene muchos talentos jóvenes que están subiendo ahora mismo, talentos que no se le había dado la oportunidad anteriormente, y talentos que trabajan, que de verdad es una de las cosas más importantes que tiene la SWA. No tienen talentos que simplemente tienen la apariencia, que parecen luchadores y pues no trabajan. No, se dobló a tienen muchachos que trabajan de verdad, hacen buenas luchas, te sacan de verdad lo mejor de ti en el ring. Y pues, me ha gustado porque he podido trabajar con buenos talentos, talentos que no están establecidos, que posiblemente pueda darle esa credibilidad para que el fanático los ve y digan, coño, yo nunca había visto a este muchacho con esos ojos de ser un estelarista. Exacto. Y me gusta, me gusta la oportunidad de poder trabajar con muchachos que yo sé que en el futuro van a poder mantener la lucha libre y van a poder elevarla a otro mundo. ¡Suscríbete al canal!